Ahora estoy en un parque de niños. Miren, esta es una resbaladera. Es toda de metal. Normalmente nosotros tenemos de plástico y la parte de arriba está con la humedad. Acá o hay mucha humedad o hay nieve. Ahora solamente ni lluvia. Está tranquilo. Esta es otra especie de casita. Miren, de madera también. Y está un poquito verde la parte de arriba. Por lo mismo que está... Es mucha humedad lo que hay acá. Ahora esta piscina está seca y la están usando como si fuera una cancha de fútbol. ¿No? Acá y miren ese pedacito tan lindo. Un minuto. Ahí está. ¡Hola! Y acá está dibujado. Juan Pisa. Usan mucho los dibujos en la... en el suelo. Y bueno, acá hay otro chiquito con su bicicleta. Acá hay otra parte más. De unos juegos. También son las resbaladeras. ¿No? ¿Ven? Acá hay otro. Es un sub y baja. ¿Dónde están esos dos patitos? ¿Ven? Un sub y baja. Hace un frío. Y acá no sé la verdad cómo funciona esto. Acá hay una pelota. Acá se sientan. Y esta es una resbaladera. Eso sí, ¿no? Como un castillito. Miren. Por acá suben. Por acá se resbalan. Y como siempre, estas casas están lindas. Miren eso. Acá ahí está oscuro. Acá está el sol. Estamos en invierno. Pero bueno. La gente igual sale. Sea calor, sea frío, nieve, lluvia. Lo que fuera. Pero siempre salen. No se quedan... Por lo menos en Lima cuando hace frío. La gente se queda en su casa. Acá no. Miren. Están jugando. Esa es una especie de parquecito. También están jugando su fútbol. ¿No? Y acá hay una casita como de rey. Incluso tiene su historia. Miren. Acá tiene una placa. Que explica. ¿No? Cómo fue construido. Todo con su piso empedrado. Y esta casita preciosa. Este edificio en realidad. Bueno. Un parquecito en Hamburgo. ¡Ao, fíjense! Un parquecito en Hamburgo. Gracias.